Paisanos y paisanas, me siento muy contento de poder dirigirme a ustedes en estas fechas en las que uno tiene la oportunidad de estar rodeado de seres queridos, rodeado de familiares, de amigos y pues reflexionar con ustedes lo importante que ha sido este año y sobre todo a ser modos porque el año que comienza sea un año lleno de felicidad, sea un año lleno de buenos deseos y de buenas acciones, sea un año lleno de salud y que a todos los guerrenses nos vaya muy bien, que trabajemos juntos y que seamos muy felices. Les mando un saludo y que se la pasen muy bien.